¡Vamos a la gente! ¡Y a la divina de la liga! ¡Por la levanta de la liga! Yo mi gente aquí Moro de Style directamente desde Madrid City, ¿sí? Saludos para toda mi gente en Lima, Perú, atentos, próximo 12 de abril, centro de convenciones Barranco, ¿sí? A las 9 de la noche, Moro de Style, Okumelaya, nos presentamos allá, cosas nuevas, estamos preparando el disco, así que estén atentos mi gente, que allí sonará algo nuevo también, ¿sí? 12 de abril, centro de convenciones Barranco, Lima, Perú, sí, Moro de Style, Okumelaya, y un men barato.